Como un cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rindiga Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se abría de mí Como la lluvia En el pleno desierto Mojaste de fe en mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se abría de mí La diferencia Nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha piado de mí 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 Que fueras para mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Yo, yo, yo